¿Cómo estáis familia? ¿Qué tal todo? Bueno, lo primero de todo, desearos un feliz viernes a todos, ¿vale? Un besazo a todos, espero que los que no trabajéis mañana o acabe vuestra semana laboral disfrutéis al máximo el fin de, y sobre todo chicos, antes de hablar de esta noticia os invito a todo el mundo que os suscribáis, ¿vale? Suscribiros que es totalmente gratuito, no vale nada, darle un buen like, dejar un buen comentario que quiero saber vuestra opinión sobre esta noticia que va a estar todo el mundo hablando durante el día de hoy, ¿vale? Y sobre todo, si puedes y quieres, puedes hacerte miembro desde 0,99. 0,99 menos de un euro al mes, donde pone la opción de unirse y ayudas mucho al canal para seguir creciendo. Bueno chicos, me han pasado aquí esta información de una tal periodista que no recuerdo el nombre ahora mismo, Marta Riesco se llama, ¿vale? Y es que ha sido despedida de Telecinco, ¿vale? Marina Asnal se ha hecho eco de la noticia hace escasamente un par de horas y ha puesto la noticia, ¿no? El bombazo de exclusiva Marta Riesco oficialmente despedida. Bueno, pues Marina ha sido, como digo, la primera que ha sabido lo del despido de esta periodista llamada Marta Riesco y bueno, se ha hecho eco todo el mundo. Y luego Marta Riesco en sus redes sociales, corriendo, ha tenido que confirmar la noticia de Marina Asnal. Coño, pues para que se lleven los premios Marina Asnal y hablen de ella, pues que hablen de mí, ¿no? Y entonces ha puesto este comunicado. Bueno, ya quitando el cachondeo de quién es Marta Riesco, yo tengo que decir una cosa, que el sábado pasado, todo el mundo recordará un famoso vídeo que hice, que ha ido muy bien en visitas, y que hablé desde el corazón, y sobre todo dije que no hablaría más de Marta Riesco, no sé si fuera algo muy pepino, ¿no? Fuera un despido, fuera que se quedara embarazada de Antonio David, o se casaran, o lo dejaran, ¿no? Y bueno, pues mira, no ha pasado ni una semana y ha pasado esto. Yo vuelvo a decir que no voy a hablar más de Marta Riesco a nivel de sus directos en Twitch, de sus historietas en Instagram, esto de fantasía que parece de Walt Disney, ni todas esas tonterías, ¿no? Pero yo creo que esto sí, pues tengo que tocarlo, ¿no? Porque Marta Riesco ha sido despedida oficialmente de la empresa donde trabajaba en Unicorn, donde Marina Asnal ha sacado la primicia y que Marta Riesco ha ocurrido 10 minutos rediciendo, no, no, los focos para mí, ¿no? Bueno, vamos a leer el comunicado que ha puesto Marta Riesco, ¿vale? Comunicado del 24 de marzo del 2023. Os confirmo que he recibido una comunicación de despido disciplinario por parte de la empresa de la que he sido trabajadora desde 2017. Y en la reunión con la misma solo voy a hacer la siguiente para las acciones. No estoy conforme con los motivos que la empresa ha alegado para presidir de mis servicios, por lo que os anuncio que en el despido va a ser impegnado ante el juzgado de lo social. Bueno, yo quiero aquí recalcar que ella tiene todo su derecho para impugnar lo que quiera, ¿no? Y tendrá sus abogados y la habrán aconsejado y tal y yo le por ella. Pero también tengo que decir que sí, como empresa, ¿no? A nosotros como espectadores nos puede parecer flipante cuando se enfrentó a Cristina Porta, ¿vale? Pero sobre todo, todo el recorrido del último año que está haciendo Marta Riesco, a ver, es normal. Es normal que una empresa le diga hasta aquí. Porque tú ves el Instagram de esta señora y dices, vale, aquí pasa algo. No sé lo que pasa, pero pasa algo. Entonces, como jefe o como líder de la empresa único, dice, mira, lo mejor es que sigue tu camino, te pagamos el finiquito y la de un muy buena porque no nos conviene. Lo que pasa que yo también digo una cosa, sin a modo reflexión y el que quiera que la coja y el que no, pues que no. Nunca mejor dicho, también te digo que se está metiendo en una espiral bastante peligrosa, ¿no? Porque al final ella, su sueño es ser reportera, su sueño es ser presentadora, su sueño es ser tertuliana, lo que sea, estar en el ámbito de la televisión. Pero es que al final esta chica, como vaya a echar curri con la Antena 3 y vean el historial y todos los movimientos que está haciendo este último año, que están siendo bastante, bueno, cuestionables algunos, pues pueden cerrarle bastantes puertas. Pero bueno, haya ella, ¿no? Pero bueno, que si quiere denunciar y tiene la razón y la justicia de la razón, haya ella. O sea, si ella cree que el motivo no lo acepta o no cree que sea válido, pues para adelante, ¿no? Por consejo de mis abogados, os anuncio que en el futuro no voy a hacer declaraciones sobre el desarrollo del procedimiento judicial de impugnación de despido, que va a tener lugar en los próximos meses. Pido a mis compañeros de los medios respeto sobre esta decisión personal. Bueno, pues aquí está diciendo lo típico, ¿no? Que los abogados, Marta, no digan nada, tal, hasta que no salga el juicio, tal, no sé qué, que la gente vaya especulando, que la gente vaya hablando y luego cuando ganemos, pues le pegas un zazca a todos. Venga, básicamente eso. Quiero agradecer a tantos compañeros y compañeras de trabajo en Unicor, Content y Mediaset, los buenos ratos que hemos pasado juntos en los últimos años. Algunos de ellos ya me han expresado su solidaridad con esta decisión totalmente inesperada y especialmente perjudicial en estos momentos, por las razones que ya podéis suponer. A ver, el tema de que no se esperaba esta decisión, esta decisión yo creo, sinceramente ya, y esto es una opinión mía, que yo creo que ya hasta lo buscaba ella. Te lo digo en serio porque al final todos esos movimientos que hacía de coger el micrófono de fiesta y a las dos a subir que está triste, luego risa, luego tal, luego no sé qué, luego en mi trabajo, luego en mi empresa no me apoya, luego me ponen a hacer fotocopias, luego no sé qué, luego no sé cuál. Al final es algo que dices tú, a ver, estás tensando mucho la cuerda, muchacha, y aquí no eres tú, vamos, la presentadora estrella ni la tertuliana estrella. Entonces, bueno, al final era algo que se veía venir, ¿no? Y luego el tema de especialmente perjudicial en estos momentos por las razones que ya podéis suponer. Bueno, yo tengo que decir una cosa, mi opinión, que yo creo que lo que tendría que hacer Marta es resetearse, dejar las redes sociales, que lo he dicho muchas veces, vete a Málaga, deja el piso de Madrid, que me parece una locura aquí, que pensáis aquí que sois como la película de tú a Londres y yo a California, como las hermanas Olsen, tú a Málaga y yo a Madrid, deja el piso de Madrid, que es un gasto innecesario, te vas a Málaga y estás ahí tres o cuatro meses, resurges, reflexionas, te aíslas de todo, estás con la persona que quieres, disfrutas del ambiente de Málaga, de las playas, etcétera, y te reseteas y luego ya a partir del verano, pues a empezar a mover currículum y a ver si de cara a la temporada septiembre-octubre del año que viene, o de este año para la temporada 2023-2024, pues te incorporas en alguna televisión, aunque sea autonómica, o Antena 3 o Televisión Española o lo que sea. Pero ahora mismo, que digas tú, es que no me esperaba esta decisión y encima es perjudicial para cómo estoy en estos momentos, por lo que podéis suponer, pero si en estos momentos lo mejor que te ha podido pasar es esto, para que estés alejada del foco, si lo que te interesa es que el foco no esté encima tuyo, porque no sabes manejar, no sabes gestionar el foco, no sabes gestionar las críticas, no sabes gestionar los halagos, no sabes gestionar nada, necesitas resetearte, y qué mejor resetearte con Antonio David que te puede dar consejos y ayudarte, ¿sabes? Entonces yo creo que te necesitarías tres o cuatro meses tranquila, y esto yo creo que te va a venir bien en un futuro y lo vas a agradecer. Ahora me toca reponerme lo mejor posible de esta situación injusta y cuidar de mi salud y de mi familia. Hoy más que nunca, indestructible. Vale, pues esto es el, vale, este es el Instagram de Marta, ¿vale? Donde, este es el Instagram oficial de Marta Riesco. Vale, sí, se lo ha puesto esto, ¿no? El tema este y el tema de que no cree que sea justo y, bueno, los abogados y tal, ¿vale? Bueno, pues eso, chicos, simplemente pues esta la noticia, ¿vale? Yo, como he dicho, toco el tema porque es algo que está muy de actualidad y sabéis que dije que tocaría si fuera un despido, si fuera un embarazo o lo dejara con Antonio David, pero yo temas de tontería no toco. Entonces, bueno, pues quiero traer aquí la noticia de que Marta Riesco ha sido despedida ya oficialmente de Unicorn. Ha sacado la noticia Marina Asnal hace dos horas, antes que Marta Riesco y al final Marta Riesco pues ha tenido que ir corriendo al Instagram a poner este comunicado para confirmarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues un tanto más para Marina, ¿no? Otra cosa que acierta, ¿no? En fin, chicos, yo lo único que de verdad que lo digo de corazón, independientemente que de esta señora yo no quiero saber nunca más nada ni que se me acerque, bueno, sí que se me acerque a ver si estamos en un restaurante que se ponga en la otra punta, yo en la otra punta, ¿no? Pero sí que es verdad que le deseo una pronta recuperación, que le vaya bien en Málaga, que se reinicie, que resete todo, que sea feliz y que esté con Antonio David y que vuelva con más fuerza que nunca, pero gestionando las cosas y las emociones mucho mejor, ¿no? En fin, os dejo por aquí algunos vídeos, botón de suscripción, no olvides suscribirte, por favor, que es totalmente gratuito, dale un buen like y comparte este vídeo. Os quiero y gracias por estar aquí.